Y esta canción va dedicada a mi querida tierra, Andalucía, a todos los andaluces, a todo el que se sienta andaluz y a todos vosotros. Vamos allá. Antes de cantar esta canción voy a recordaros una frase hecha, hecha concretamente por mí, que dice que por más que uno vive la vida, jamás aprende a vivir. Y esta frase es una metáfora de lo que voy a hacer ahora mismo con la guitarra. Vámonos, por Andalucía. Ahora sí, vamos allá. Yo vivo en Despeña Perro, soy andaluz, soy andaluz. Yo vivo en Despeña Perro, pero en la parte de abajo, Ciudad Real está cerca, Cádiz en el quinto carajo. No hay andaluza más bella que la de Peña Perrera, tienen curvas y peligro, igual que mis carreteras. Soy andaluz y tienes que comprender, y tienes que comprender, que hay cosas en Andalucía que no puedes comprender. Vámonos con la segunda por Andalucía. Vamos allá. Yo vivo en Sierra Nevada, soy andaluz. Yo vivo en Sierra Nevada, y con mi gente yo muero, al calor de una copita, a diez grados bajo cero. A diez grados bajo cero, yo me pongo la medalla, yo me pongo mi sombrero, y me pongo toda la ropa que encuentro por el ropero. Soy andaluz, y tienes que comprender, y tienes que comprender, que hay cosas en Andalucía que no puedes comprender. Vamos allá. Vámonos por la tercera, por Andalucía. Vámonos. Bombón en serio. Ahora cuando vamos a cantar la tercera, tal como pase y eso de Patagalle. Ahí está. Se puede tocar más fuerte, amigo, inténtalo. Vamos. Vamos allá. Vámonos por la tercera, por Andalucía y por todo lo andaluzio. Vivo en el Baixo Guadiana, Seu Andaluz. Seu Andaluz. Vivo en el Baixo Guadiana, de Andalucía es mi gente. Empezamos de nuevo, ¿eh? Venga, quien se la sepa que cante con nosotros. Son muchos discos. Vivo en el Baixo Guadiana de Andalucía es mi gente. Más mi novia es portuguesa, vive en el pueblo de enfrente. Vive en el pueblo de enfrente. Una portuguesa guapa y es seca donde la haya. Es normal que sea seca, si allí nada más que hay toalla. Soy Andaluz y tienes que comprender y tienes que comprender que hay cosas de Andalucía que no puedes comprender. Gracias. Por su aplauso, el Baixo Guadiana son cuatro. Sé que es harta, pero son cuatro. Vámonos por la cuarta, por Andalucía y todos los andaluces, cualquiera que sea su índole. Vámonos por la cuarta, por la cuarta, por la cuarta, por la cuarta. De paraíso fiscal, yo soy inglés, pero Andaluz y a mi costumbre no parto. Me tomo el té de las cinco, pero a las seis menos cuarto. Soy Andaluz y tienes que comprender y tienes que comprender que hay cosas de Andalucía que no puedes comprender. Un aplauso a la guitarra que tiene el cielo ganado. Bueno, esto no ha hecho más que empezar.